Desde la Parroquia San Pedro, técnicos de Cantebé ejecutan labores para restablecer los servicios de telecomunicaciones a más de 950 suscriptores residenciales y comerciales. Veamos los detalles. Cuadrillas técnicas de Cantebé realizan labores en la Parroquia San Pedro de Caracas para restituir los servicios de telefonía e internet a 550 suscriptores residenciales y comerciales. A su vez se restablecen 450 líneas de la sede de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Las acciones emprendidas contemplan la sustitución de 145 metros de cables de alta capacidad afectados por deterioro y humedad, reconstrucción de empalmes y chequeo de líneas entre las Avenida La Ciencia, Avenida Los Estadios, Avenida Nevery y Calle Humboldt. Estos trabajos se marcan en el Plan Integral de Resolución de Averías. En Cantebé, seguimos sin detenernos.